¡Hola a todos mis amores! Hoy me encuentro en la ciudad de Palermo y desde acá, desde mi Airbnb, te quiero contar cómo son los Airbnb en esta ciudad, cuánto cuesta, qué te ofrecen por ese precio que está publicado en la plataforma y todos los detalles. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar porque les quiero mostrar cómo es este lugar y si me ha gustado o no. ¡Comencemos! Para comenzar, les comento que yo me estoy hospedando acá en Palermo en un Airbnb y no en un hotel durante tres días. Ya el fin de semana que regrese de Cefalú, porque vamos hoy a Cefalú, sí me voy a quedar en un hotel. ¿Por qué me estoy quedando en un Airbnb? Porque no conseguí disponibilidad de los hoteles que me gustaban acá en Palermo, no sé por qué, estaban full. Y los precios sí que rondaban unos 150-160 euros la noche. ¿Cuánto me costó a mí este Airbnb, por ejemplo, 80 euros la noche? ¿Qué me gustó? Que tiene balcón, que tiene sala, como pueden ver ya se las voy a mostrar, y tiene baño claramente y un cuarto súper inmenso. Ahora está en pleno casco histórico de la ciudad y por dos noches estuve pagando apenas 140 euros. Eso me pareció súper bien porque sí que en un hotel suele ser a veces igual o un poquito más caro, pero no tan grande. Así que vamos que les voy a mostrar por acá. Ok, por aquí estamos en la sala. La verdad es bastante grande, señores. Me encanta este lugar. Miren cómo es. Es todo esto. Ya les voy a mostrar. Tenemos nevera, tenemos un mueble por aquí detrás y tenemos también un balcón. Si salimos por acá, tenemos un balcón donde nos podíamos sentar. Esto ni lo usamos. De hecho, es primera vez que voy a salir al balcón en este momento con ustedes. Miren la vista que tenía yo desde aquí y si hubiésemos comprado comida o algo, por ejemplo, hubiésemos podido comer. Uy, Dios, me da miedo comer tranquilamente. Miren los edificios acá. Este es el balcón y sí me ha encantado. La verdad no lo usé para nada porque me la pasé en la calle, pero poder salir aunque sí en este momento a grabarles el video hace que valga la pena. Hoy ya amaneció lloviendo, pero ya nos vamos a hacer faluda. Así que bueno, creo que nos vamos a tener que ir en taxi, por cierto, porque miren cómo está ese cielo. Dios. Wow, menos mal ya recorrimos la ciudad y no dejamos nada para hoy. Saliendo desde el balcón pueden encontrar esta sala. Miren lo grande que es. Me gusta que tenemos acá la mesita. La iluminación no está tan buena, pero hay bastante iluminación. O sea, hay bastantes lámparas, pero es un poco amarilla. No importa. Se acepta. Igual como les digo, yo solo vine fue a dormir. Aquí adentro está la habitación. Ya se la voy a mostrar. Tenemos por acá la entrada. Tenemos una mesa, miren, para comer. Tampoco la usamos para nada. Tenemos una nevera que tampoco la usamos. Metí unos canolis, por cierto, pero nunca me los comí. Y por acá tenemos tacitas. Te dejan, por ejemplo, en Instagram y una cafetera con todo esto para que uses y lo incluye ya el precio y unos pancitos. Tampoco no lo hemos comido porque no me llama la atención. Por acá tenemos agüita. Y bueno, esto es como el área de la cocina. No tenemos cocina como tal, pero por lo menos tenemos esto para traer, enfriar si queríamos y eso. Un cuadro muy lindo. Y por acá la entrada. No me gusta mucho que esta puerta es medio transparente y se ve hacia afuera un poco. Y aquí al lado, ya les muestro, hay otra habitación. Entonces, si la gente de ahí sale, te ve. Vamos a ver. Estamos en la cocina. Creo que ahí se puede estar cuando entramos. Esta es otra habitación. Es donde se están quedando unas, una pareja adulta. Pero creo que ya se fueron. Allá está nuestro apartamento. Y miren por acá. También te dejan algunas cosas de turística. Esta es la entrada del edificio. La verdad me gustó un montón. El ascensor también me gustó un montón porque es bastante moderno. El piso. Aquí lo que quedan son como cosas médicas y así. Y esto se llama 100 pases. Por acá queda la habitación. Voy a tener un poco de cuidado porque Franco se está bañando. Y miren cómo era. Ya estamos saliendo. Acá está el baño. Y miren por aquí otra área. Ahí yo tenía mi maleta puesta. Televisión. Y una mesita de noche. También por aquí otra. Aquí estuvimos, por ejemplo, guardando, cargando nuestro celular. Y de acá se ve la salida. En unas horas nos vamos a Cefalú a conocer la ciudad. Y también les voy a grabar cómo es allá el tema de los pedazos y los precios. Acá en Palermo sí que los precios, la verdad, me han sorprendido muchísimo. Es todo tan barato en comparación con Viena, que es donde yo vivo. Hemos comido dos personas, dos platos, dos bebidas por 17 euros. Y todos los precios rondan eso. Un plato 8 euros más una bebida 2.50. 3 euros una Coca-Cola. Cuando en Viena todo es 4 y pico. Una bebida como una Coca-Cola. Si es una cerveza ya te cuesta 6. Si es un plato de comida ya te cuesta un montón. Y siento que acá, siento que son precios más realistas. Algo que me ha gustado mucho de Palermo. Ya les hablaré en otros videos sobre esta ciudad. Pero por ahora, señores, les comento que esta habitación sí que me ha gustado un montón. La limpieza no le doy como un 10. Le doy como un 8, un 7. Porque aunque todo está muy limpio, para mí algo muy importante es el baño. Y el baño estaba sucio en algunos lugares. El lavamanos no me gustaba. Entonces, no sé. Yo en ese punto soy muy pique. Pero el resto está impecable. Entonces, no entiendo cómo les pasó eso en el baño. También es cierto que llegamos dos horas antes de la hora que lo entrega. Y puede ser que no les haya tiempo de limpiar mucho. Pero bueno, si ustedes quieren reservar este lugar. Se los voy a dejar por aquí abajo para que lo chequeen. Y si vienen a Palermo, los reserven. 100% recomendado. Si vienen en familia, pueden alquilar esto. Más la otra habitación. Y se pueden quedar de 4 o 5 personas. Así que bueno, mis amores. Espero que este video les ayude a tener una idea más general de cómo es hospedarse aquí en Palermo. Cuando yo estuve buscando para venir acá, no encontraba casi ningún video en español. Yo, Dios mío. Y tuve yo que hacer todo por mí misma. Así que por eso dije, tengo que subir este contenido porque seguro alguien lo va a necesitar. Hay otras opciones. El fin de semana les voy a hacer un video de cómo es un hotel en Palermo. Que ese hotel va a estar súper top. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Estén atentos. Suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, mis dos Instagram. Y si quieren asesoría personalizada para emigrar a Austria, recuerden que me pueden seguir. O escribir a través de mi email asesoriasaustria.gmail.com Porque trabajo en un bufete de abogados y atendemos casos migratorios de toda parte del mundo. Incluso online. Así que nos vemos en un próximo video, mis amores. O nos vemos pronto por acá por Europa. Hasta luego. 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 Hasta luego.